¿Solvieron? Ya es y media. ¿Pudieron publicarlo? ¿Cómo les fue? A ver. Explíquenme, exprésense. ¿Qué pudieron encontrar? Y demás. Para que pasemos rápidamente a la otra parte de la unidad. Hola, Gini. Buenos días. Hola, hola. Yo lo subí a Facebook y lo agregué a su cuenta. Hola, buen día. Roca, ¿no? Buen día, Gini. Sí. Inge, buen día. Estamos, buen día. Estamos con Roca, un segundito, por favor. Dale, Roca. ¿Puedo hablar? Claro. Voy a empezar con mi criterio. ¿Se escucha un poco bajo tu micrófono? ¿Estás con el audífono? No. Hola, ¿ahora? Ahora sí. Ya. Roca, el título de todo esto se llama el proyecto supersónico de Embraer. Bueno, el estándar de la empresa. Roca, me gustaría que... ¿Sí? Hola, Roca. Me gustaría que nos expliques, que no lo leas, que nos digas qué entendiste vos. Porque tu criterio nadie lo va a copiar. Nadie piensa igual que vos. ¿Qué fue lo que entendiste al principio, la introducción, en medio, la conclusión? Tres partes, ¿no? Hola, buen día. Tres partes. La introducción de la temática o de la historia. Luego, el problema o la propuesta. Y el final. Y al final, la conclusión, ¿no? Y al final había una pregunta que había que resolverla. Ahí te defendes vos. Y eso es lo mismo para todos los compañeros. Dale. Ya. Bueno, yo comprendí de esta lectura. Empiezo por la introducción. Empieza por unos problemas jurídicos dentro del marco de apropiación de terreno para la empleación de una empresa. Seguido a eso, en el desarrollo de la lectura, se puede encontrar una serie de pasos para poder implementar una empresa. Existen competencias de dos empresas. Una es la empresa nativa de ese lugar rural. Y otra empresa es del exterior. Lo cual implica una competencia. A medida que sigue avanzando, se puede desarrollar, se puede observar que la empresa del exterior gana mayor campo en el área de desarrollo de la empresa. La empresa nativa cultiva tiene un modelo centralista, lo cual no distribuye su riqueza. La empresa anterior, que era una empresa de aeronave del señor Ember, tiene mayor posibilidad para que los ciudadanos tengan un desarrollo, una capacitación. Y esto implica que su proyecto dentro de la ciudad, ya sea cualquier proyecto X, que implique un crecimiento económico, sean capacitado a través de una mayor inversión, lo cual aporta la empresa de Ember. Bueno, al final de todo, vemos cómo una organización tiene su ventaja y su desventaja, su pro y su contra. A largo plazo, la empresa de Everett tiene mayor beneficio. También se puede observar que no de las noches a la mañana ocupar todo el terreno de la anterior empresa. Es como un proceso largo, pero a largo plazo se tiene mucho beneficio. Bueno, hasta ahí sería. Muy bien. La pregunta está clarísima, ¿no? ¿Influyen o no influyen las empresas, las organizaciones, en la comunidad, en el lugar donde desarrollan sus actividades? ¿Influyen o no influyen? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Bien. ¿Alguien más? Gracias, Roca. Ingeniero, me preguntó, se cortó la llamada. Dale, dale. No la escuché. ¿Me preguntó usted? Sí, te pregunté, como conclusión personal, me gustaría que digas, ¿cuáles son los términos que influyen a tu país? ¿Influye o no influyen las empresas en el medio ambiente donde trabajan, en el lugar, la comunidad, el pueblo, la ciudad donde trabajan? ¿Si ellas influyen o no? ¿Y cómo? ¿Influyen o no influyen los términos que existen dentro de esas organizaciones personas? No sé si eso es lo que me estás preguntando. ¿Y cómo influyen también dentro de la organización? ¿Existe en la capacitación, el desarrollo de cada persona para emplear una función? Ya. ¿Con cuál estás de acuerdo? ¿Con cuál de las dos empresas estás de acuerdo? ¿Cuál es tu criterio con respecto a esa posición? ¿Cuál es tu criterio con respecto a esa posición? Bueno, Roca tiene problemas para ese concepto. ¿Los demás? ¿Uno o dos más? ¿Quieren defender su trabajo? Ingeniero, yo quiero defender. Un caso claro. Soy Valeria. Un caso claro fue lo de Venezuela. Me hizo acuerdo de un compañero porque este presidente dio paso a empresas extranjeras en la cual las empresas ya internas de casa tuvieron que cerrar. La producción bajaron porque claro, los precios de afuera eran más caros. Pero ya estaban ganando terrenos. Por ejemplo, en este caso, el caso que nos dio fue que yo estaría en el lado de la empresa interna de casa. Porque las empresas internas, porque estas deben tener un crecimiento. Porque también nos ayudan, no siempre dando pasos a extranjeros, porque siempre es lo mismo. Siempre pasa también en Bolivia y va a pasar creo en todos los países. que siempre dan paso a extranjeros y no dejan que su mismo comunario o misma persona activa desarrollen su producto. Ya, muy bien. Y positivamente puede dar mucho empleo. Por favor, Valeria, un segundo. Los demás tengan cuidado con su micrófono, por favor. Apaguen sus micrófonos porque hay alguien que está con el micrófono activado. Segundo. Valeria, ahora activa tu micrófono y habla. Positivamente pueden fluir mucho. Por ejemplo, viene un doctor de extranjeros aquí en mi barrio. Y pueden ayudar y nos facilita la vida. Por ejemplo, no habían especialistas en un área de pediatría, por ejemplo. Y ya nos ayuda más. En vez de ir a la ciudad y caminar kilómetros o andar kilómetros, ya nos va a quedar más fácil. O también fue un ejemplo claro de las máquinas de escribir. Antes escribíamos con máquinas. Yo tenía una y era muy bonito. Pero también costaba en la... No costaba la tinta y también que votábamos hoja por un error. Ya teníamos que votar toda la hoja. Al menos ahora podemos corregir en Word, en computadora. O sea, la tecnología nos hizo más fácil la vida. Era eso. Quedé un poco confundido con tu posición. Porque me decís... Un segundo. Ahorita. Porque me decís que no estás de acuerdo con la inserción de capital extranjero. Que estás de acuerdo con el desarrollo y el progreso del capital nacional. Esa es una posición. Pero terminas diciendo que... Si vienen nuevos médicos con nuevas especialidades de afuera, te beneficias mucho. Porque muchas veces en los pueblitos no hay... Sé que estás dando un ejemplo. Lo sé. En los pueblitos no hay todas las especialidades. Y mejor si llega un extranjero con especialidades nuevas. Nos facilita la vida. Nos mejora la calidad de vida. Y terminaste diciendo que la tecnología también es muy buena porque nos mejora la calidad de vida. Por eso creo que tenés una... O lo entendí mal. Al parecer hay una posición ambigua. Tu posición es esa. Es respetable. Está bien. Pero para mí, estás o en la mitad o... Te voy a hacer una pregunta. El caso de Embraer y el caso de Araracuara. A ver, para que entiendan. Tal vez imaginándose las cosas unos... Yo cuando, la primera vez que fui a San Pablo, conocí ese pueblo. Imagínense ustedes. Ustedes ya han ido a... Han ido a Pailón. Han ido a San Javier. Los que han ido a San Javier. Los que han ido a San... Al norte. A ver, a... A Montero, Guarnes y un poco más para allá. Todo el que ha ido a... Fuera de Santa Cruz Ciudad. Se ha tenido que topar con sembradíos de soya. ¿Los han visto? Sí, ¿no ves? Muy bien. En esa ciudad no es soya. Es naranja. Imagínense. Dos, tres horas de vehículo sobre carretera y mirar solo color naranja a sus costados. Solo color naranja. Son dos horitas en vehículo. Vas caminando, vas en vehículo sobre carretera hermosa. Y a tus costados, a ambos costados, solo ves color naranja. No ves otro color. Imagínense eso. Hermoso se ve. Hermoso. Y luego ves así unos caminos vecinales y salen camiones de color verde. Que es una cooperativa. Araraquara. El brasilero lo dice de otra manera. Ahora, la idea del caso era decirle, ¿influye o no influye? De una manera. Escuchen bien todos. Los 45. El caso trataba de decirle, la organización de los cítricos influyó de una manera en esa ciudad. O en ese pueblo o en esa región. Pero cuando vino la empresa extranjera, Embraer, influyó de otra manera. Hay dos tipos de influencia. Una nativa y una extranjera. Una traía tecnología y la otra tenía su propia tecnología. Una era desconcentrada y la otra era concentrada. La una se proyectaba más que la otra. El motivo de este caso es para decirles. Pueden ser ustedes tal vez la empresa de naranjas. Pero tienen que ser la empresa de aviones. Tal vez ustedes estén en un ecosistema. Quiero decir, en un ambiente. Donde todo sea a la misma velocidad que los naranjeros. No que no hay mucho progreso. Que el trabajo es eventual. Solamente en la época de cosecha. Y de ahí te la buscás. Y se fueron acostumbrando. Dice la historia, ¿no? Que se fueron acostumbrando los trabajadores. Que solamente trabajaban en esa época con ellos. Y de ahí se la buscaban. Y estaban contentos. Pero viene la otra empresa. Y les ofrece hasta el triple del trabajo. Pero, ojo. Y aquí viene el mensaje para los 46 que me están mirando. ¿Cuál era la condición de trabajar en Embraer? ¿Cómo podías tener la oportunidad de trabajar en Embraer? ¿Qué tenías que tener? Preparación. Capital intelectual. Simplemente. Ahí está. Capital intelectual. Tenía que saber algo. No solamente cosechar naranja. En cambio, el sistema sindical de los naranjeros. Nos tenía adormilados. Ahí tranquilos. Puta. Viene la cosecha. Y cosecho. Y tengo plata. Sí o sí. Sí o sí tengo mi plata. Y después los otros seis meses. O tres meses. O no sé qué. Me las busco. No importa. Pero primero la cosecha. En cambio Embraer no iba a necesitar todos. Pero los que los iba a necesitar. Tenían que tener algo en su mente. Inglés. Mecánica. Electricidad. Robótica. Ingeniería de sistema. Autotrónica. Electrónica. Todo lo que sea relacionado al manejo de una empresa de aviones. Incluso turismo. Servicio. Atención al cliente. Marketing. Algo tenías que saber adicionar a cosechar naranjas. Y tenías la oportunidad de trabajar en Embraer. Y tu futuro se iba a ir mejor. Se iba a disparar. Ahí están las dos oportunidades. Hay empresas que te dicen. Tienes la oportunidad conmigo. Levante la mano. Quiero que me diga alguien de aquí que sabe y controla y domina bien el inglés. Les voy a contar algo muy triste. Primero voy a ir eliminando los que están con su cámara apagada. Yo di examen cinco veces en una empresa. Y las cinco veces no me aceptaron porque mi inglés era malo. Lo demás sabía. Lo demás sabía. Y les voy a contar algo más. Como para que me pateen. Las cinco veces era BG, Chaco, Andina, Plus Petrol y Petro Sur. Las cinco petroleras. Las cinco. Me requerían, me tomaba en cuenta en el proceso de selección, reclutamiento, selección, capacitación. Y cuando ya daba el siguiente paso, cagaba. ¿Por qué me pasaba eso? Porque yo había dado mi examen, había hecho mis prácticas y mi tesis era sobre gestión de calidad en las empresas petroleras. Entonces tenía conocimiento. Pero me faltaba algo que les puede faltar a ustedes. Ahora ya no tan solo es el inglés. Ahora son metodologías, procesos. Para atender una empresa comercial hay una metodología. Para atender una empresa de servicio hay otra metodología. Para atender una empresa agro hay otra metodología. Para atender una empresa del sector minero hay otra metodología. Porque petroleros hay. Tienen, es un mundo aparte. No es lo mismo, les contaré. Eso trata de mostrarles este caso. Cuidado que se estén adormilando y diciendo, puta, mi profesor me aprobó con cien. Puta, soy el máximo. No, tu profesor no sabe ni mierda. Vos tenés que investigar más. Vos tenés que investigar más. No te conformes con lo que te da tu profesión. Porque después cuando llegues a la empresa, al que vas a decir, eres un hijo de puta. Este cabello no me enseñó nada. Ahí te vas a acordar de mí. Por eso te... Mejor te advierto ahorita. No soy yo hijo de puta. Vos sos porque no te preparas. Vos sos el hijo de puta. Así que cinco veces. Y me dijeron, tu inglés es básico. No es avanzado. Y yo le ponía avanzado. Y después me tomaba el examen. No pasaba. Sabía el contenido que me estaban preguntando. Era sobre gestión de calidad. Lo sabía. Me lo traducía todo. Yo entendía para mí. Pero una vez tenía que desarrollarme en conversaciones. Cuando me llamaban a la entrevista, que era el quinto paso, ahí ya. Primero me hablaban en español y de ahí me dijeron, vamos a desarrollar la misma entrevista, pero en inglés. ¿Estás preparado? Ah. Ah. Of course. Hasta ahí nomás era el canva. Pero bueno, me gusta que el caso de José Roca me... Bien. José, ¿no? José es tu nombre, ¿no? No estaba aquí. José. Sí, aquí estoy. Disculparé que se cortó mi señal de internet. Ya. Entonces la reflexión es esa. Ok, chicos. Si tienen alguna solicitud, los escucho. Descansamos cinco minutos y le metemos a la segunda parte y última que se llama Las Personas. ¿Cómo? Esta última parte es un... Es... Miren ustedes, muchachos. Miren ustedes. Yo creo que aquí las mujeres vamos a sacar más nota que los hombres. En esta última parte. Porque tiene que ver la parte psicológica del ser humano. Tiene que ver la parte psicológica. Perdón, también la... Vamos a ver. Sí, todavía lo tengo por acá. No sé si ustedes pueden escuchar. Variabilidad humana. Cognición humana. Naturaleza compleja del hombre. La motivación humana. La comunicación. El comportamiento humano en las organizaciones. Y el pacto al humano. Estos temas son los que vamos a... A tocar en esta segunda parte. Veinte. Alicia, apagá tu micrófono. No sé si darle menos veinte puntos o menos veinte días de... Con charla. Pero bueno. Si no hay más... Pregunta. Descansamos. si no hay más preguntas si no hay más dudas lo que quería en estas dos o tres clases que hemos pasado atrás hasta hoy era que se quede en su cerebro la importancia de las organizaciones no es normal llegar a la materia de recursos humanos y decir, ah, recursos humanos reclutamiento, selección, capacitación contratación evaluaciones médicas y ya, vaya a trabajar no tenés que saber la importancia de la organización ahora entramos a la importancia del ser humano y después vamos a entrar a los subsistemas Abel, ¿cuántos días vamos ya en clases? no contés ni el sábado ni el domingo tres con este ¿seguro tres? ¿recién tres? sí o sea, jueves, viernes y lunes ¿empezamos el miércoles? el miércoles miércoles jueves miércoles viernes y lunes jueves no hubo clase pero les di trabajo no sí, sí, nos dio sí, nos dio cuenta como clase no 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 ya en esta semana tomamos el primer parcial listo y vamos a dar de la primera y de la segunda unidad estamos acabando la la primera así que no sé no sé qué significa es acá voy a tratar de hacer un cuadro o voy a ver si es que lo tengo por acá mi cuadro ¿dónde está? no no lo tengo no sé no sé guardo bueno ¿descansamos o seguimos? ¿descansamos? descanse cinco minutos mientras hago mi cuadro ustedes descansen y yo hago mi cuadro los leamos a las nueve en punto chau no se existen hombre estoy haciendo su cuadro parecen de colegio caso de que nos dio de tarea ¿en qué lado está usted? en la segunda toda la vida prefiere un desarrollo el costo es un poco más alto pero el pueblo tiene que tiene que ceder a sus a sus limitaciones y tiene que abrirse al desarrollo si el pueblo quiere mejora y quiere dejar de pensar que ellos crecieron y van a morir así como un pueblo no le están dando oportunidades a sus hijos y a sus otras generaciones el desarrollo les da oportunidades a sus hijos a sus nietos y a las siguientes generaciones el costo es alto porque yo como abuelo o como padre tendría que relegar o capacitarme para competir pero como estoy acostumbrado a que es mi pueblo y no pasa nada y no me exigen entonces viene alguien y me exige entonces lo mando a la mierda y por eso estoy de acuerdo con lo con las políticas de Embraer estoy de acuerdo con ese tipo de desarrollo que llega a un pueblo estoy de acuerdo con ese tipo de influencia que llega a una comunidad y eso está bien eso es que de acuerdo ok guardar si estoy de acuerdo con la globalización por supuesto pero ahora ya no viene la globalización ahora viene la globalización estoy de acuerdo con la globalización por supuesto pero esto era en mi época no es en tu época no es en tu época en tu época sucedió la pandemia y yo tengo que adaptarme a la pandemia vos no, vos naciste incluso con pandemia entonces ¿qué tenés que hacer? abrir fronteras deja de pensar que tenés que trabajar en Sofía, en La Pil en La Gabriel en el Banco Santa Cruz deja de pensar eso deja de pensar que vas a ser el gerente de tal empresa no, vos tenés que ser el dueño de tu empresa y deja de pensar que vas a ser el dueño de una empresanga como Sofía no, dejate huevada vos tenés tu empresa ya y tu empresa es de dos por dos tu empresa es de dos por dos tu cuarto y tu mejor herramienta y tu mejor herramienta son dos tu conocimiento y tu computadora la computadora te vincula al mundo entero ¿por qué no podés hacerle servicios si vas a ser ingeniero de sistema? soy ingeniero de sistema ¿por qué no podés hacerle un Heldes a un brasilero? a un chileno? ¿por qué? ¿por qué no sabés hablar inglés? ¿por qué no sabés hablar portugués? ¿o porque no sabés programar? ¿por qué no te animás? ¿o porque crees que sos boliviano? ya te he dicho son mentiras eso de que el boliviano no sabe nada el boliviano sabe todo igual que el que cualquier otro ser humano solo que en este país no nos llega la información que nos debería llegar mentira ¿sabés por qué no nos llega? porque cuando vos buscás en internet buscás en español pues no buscás en inglés ¿dónde están los mejores libros de ciencias de la computación? ¿en inglés o en español? en inglés en inglés hasta la forma viene en inglés mejor entonces déjense huevadas aprendan inglés y van a tener una puerta de las miles que pueden tener ayer aprendan portugués un dato un dato ¿cuántos somos aquí en Santa Cruz? cuatro millones creo que fue el último censo en inglés ya te voy a dar lugar a la duda somos tres ¿cuántos somos en Bolivia? estaba llegando al doce al millón doce muy bien ¿sabés cuántas personas cruzan 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 nada más que cruzan diario la puerta de ingreso de Guarrullos Aeropuerto Internacional de San Pablo veinte millones diario ¿sabés cuántos son los negros allá? doscientos millones ¿sabés cuántos son en San Pablo? cuarenta millones ¿para qué te vas a ir a Europa? andate a San Pablo a trabajar y ofrecer tu trabajo ahí más fácil es el portugués solo que no nos animamos creemos que no podemos 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 es nomás ir ¿sabés qué? no porque sea mi hermano lo voy a resaltar este cambio de mierda no tenía un peso no tenía un peso en su bolsillo vivía debajo de un puente ahora es dueño de una clínica vivía debajo de un puente de este cambio dormía en los baños ¿sabés qué fue lo único que no soltó? pudo haber soltado hasta su virginidad creo ¿sabés qué fue lo único que no soltó? su sueño de ser médico fue peón fue empleado fue todo pero nunca soltó su sueño de ser médico así como médico fue peón fue empleado fue carbonero y juntó plata y se fue y se fue a Brasil fue médico primero de un pueblo de un asentamiento así como escucharon la historia por eso conozco yo este Arakuará porque por ahí estaba el asentamiento donde llegó mi hermano lo único que no soltó fue las ganas y la convicción si quieren se la noten en esa palabra la convicción de que él tenía que ser médico en San Pablo tenía que tener su casa tenía que casarse con una brasilera y tenía que tener su clínica nunca lo soltó eso nunca lo perdió han pasado 12 años tiene su clínica está casado con una brasilera tiene dos hijas tiene tres autos tiene una casa ha progresado y así conozco otras historias no necesariamente de mi familiar yo creo que ustedes pueden por una sencilla razón ustedes tienen el apoyo de sus padres no son unos yecas de mierda como éramos nosotros los cabellos ustedes tienen el apoyo de sus padres tienen que meterle muchachos tienen que creer primero tienen que creer en ustedes primero y tienen que saber sus capacidades si no saben inglés reconozcanlo y estudien si no saben red hat reconozcanlo y estudien red hat si no saben android estudien android si no saben linux estudien linux la puerta al éxito es saber algo y hacerte maldito en eso pero maldito quiere decir que lo sabes todo o la mayor mayor la mayor parte como podés darte cuenta de eso mira mira mi pantalla a ver espero espero solo espero que esté solo espero vamos a ver si proyecta aquí me van a tener que esperar un ratito es que mi máquina es media pelotuda o no sé si yo soy el pelotudo no sé manejarla mi máquina que sientes hasta aquí si si ya lo dije ahí está ¿pueden verlo? si 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 muy bien esta segunda parte se resume en esos puntos las personas ya tienen el primer punto que se llama las organizaciones las personas vamos a trabajar de la siguiente manera cada uno de estos puntos reconoce cada uno de estos puntos estudia anótese lo que le voy a dictar cada uno de estos puntos reconoce estudia o tiene un objetivo con relación al ser humano ya olvídese de la de la organización ahora escúcheme bien lo que le voy a decir con respecto al ser humano estos puntos de aquí tienen un objetivo mostrar la importancia que tienen las personas dentro de la organización también tenés que entender que hay diferentes clases de personas dentro de una organización también tenés que entender que hay no tan solo distintos tipos de personas sino también con distintos enfoques distintas motivaciones y lo más importante es que te podés aprovechar de eso podés aprovechar que cada uno tiene una ventaja tiene un un estilo de vida tiene una 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 habilidad podemos decirle oye este sabe programar este sabe inglés oye este sabe mecánica oye este sabe dactilografía oye 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 entonces las personas tenemos como dicen por ahí las personas tenemos este habilidades y tenemos dones si vos sos el dueño de una empresa o sos el jefe de un grupo y no sabes aprovechar los dones de tus cambas entre paréntesis tus trabajadores el burro sos vos no son tus trabajadores es por eso que tenemos que tocar la variabilidad humana tenemos que tocar la naturaleza compleja del hombre la cognición humana la motivación humana la comunicación humana y el comportamiento humano en las organizaciones ah y el capital humano todo esto se desarrolla de la siguiente manera ups deshacer de la siguiente manera creo que no puedo avanzar veamos ahora voy a tener que ir a la otra lámina a la otra lámina esperen un segundito pueden ver mi pantalla la compleja naturaleza del hombre el hombre tiene una naturaleza si quiere decir su comportamiento su estado de ánimo quiere decir su criterio su religión su su forma de pensar su hábito su cultura y para eso tiene que haber un estudio de tres enfoques hay un estudio de tres enfoques el problema de usted no mío lo tiene que averiguar cuáles son ahora me tengo que salir y seguir mostrando las otras láminas veamos tengan paciencia ahí ya mostré esto tengan paciencia un dos tres ahí ¿qué es cognición humana cognitivo de cerebro lo que la sinapsis genera ¿qué es sinapsis? es la reacción de tus neuronas es el impulso eléctrico que hay dentro de tu cerebro se llama sinapsis y eso da lugar a que el cerebro recuerde guarde y proyecte y para eso la cognición humana dice cognitivo de cerebro de acción cerebral entonces tenemos que entenderlo también al ser humano y tenemos que aprovechar cuáles son sus ventajas el tipo es según Lewis hay dos 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 posiciones lo rodea el medio ambiente y lo influye y la otra posición es que no es el medio ambiente que lo influye sino son sus compañeros y hay otra posición la segunda teoría la disonancia cognitiva disonar aturdir complejar distraer entonces hay otros elementos que lo están lo están presionando al ser humano para que sea de cierta manera y tenés que conocerlo mira vos no es tan sencillo por eso dije las mujeres en este capítulo vamos a tener éxito porque son psicólogas nos quieren sacar de donde no hay información ahí quieren sacar información pero los hombres somos tan hijos de puta que la primer ley ¿cuál es la primer ley de los hombres? a ver ser fiel puto no dejarse pillar ¿quién dijo ser fiel? a ver ¿dónde está? ¿dónde está? te aumento punto te aumento punto pero cambia de posición choco es mentira no todos mis amigos me dijeron Rubén todos 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 me dijeron puta yo no conozco otro hombre como vos la primer ley no la conoces pelotudo no pues ¿cuál es? negárselo a morir siempre 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 no soy yo si viene tu corteja y te pilla besándote con otra no era yo ella me drogó y me obligó no era yo no era yo si tu si tu mujer te pilla inmotelado no, no era yo no, no, no era otro me obligaron me obligaron es la ley del hombre ¿cómo vas a estar aceptando todo Rubén nos estás haciendo quedar mal es que la culpa es de la partera no vengasco huevada de verdad la culpa es de la partera ¿por qué? ¿por qué es de la partera? ¿ustedes saben que es partera o no? sí vos vos Pablo Daniel explícale a los que no saben vos dijiste que sí sabes pues partera son las encargadas de recibir los bebés cuando vienen al mundo y como yo nací hace 45 años atrás había partera no había el ginecólogo obstetra entonces la partera fue la culpable ¿y por qué? porque cuando yo nací me tenía de las patas y me viró y dijo hombre asume pues el hombre el hombre asume pues todo entonces es macho pues carajo se equivoca y asume ¿qué me voy a estar negando? si un día me pegaron lo asumo si un día pegué lo asumo y me miraron puta por eso no vas a venir más a nuestro junto y no me no me convocaron más entonces es difícil ¿se dan cuenta? la cognición humana yo tengo el mismo la misma crianza que mis hermanos la misma alimentación la misma crianza la misma educación la misma oportunidad pero somos distintos en la forma de pensar eso es lo que tenés que pensar vos que cuando estás con otro compañero no siempre va a pensar igual que vos la cognición humana dice que este es lobo por naturaleza este es proactivo por naturaleza y vos sos el punto medio entonces mierda que vas a hacer ok ya sabés ¿cuál es la primera ley del hombre? José Antonio Valdivieso Durán cagaste ya 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 cagaste a ver Kevin ah no este no necesito preguntarle a este este me va a dar cátedra ahorita a ver Kevin responda ¿cuál es la primera ley del hombre? pegarse todo pues en enero puta ya ya le aumenté una palabra pegarse todo pues pues como diciendo no seas burro pues tenías que hacerlo ¿no? Diego Oliver tiene 20 puntos adicionales pregúnteme ¿por qué? ¿por qué ingeniero? mucha poleranga gracias a ver ¿dónde están los luministas que se pongan menos 20 puntos? Oliver ¿hincha de qué equipo son? perdón este Kevin no me digas Kevin que sos hincha de Blumen puta Kevin el pide hincha ¿de qué equipo sos? de Oriente ingeniero mierda la dudaste no, no orientita toda mi familia de Oriente ingeniero no hay como la dudaste uno dos tres cuatro cinco miren esta lámina la hice así la persona la persona tiene toda esta variabilidad miren está en el centro y tiene influencia política tiene influencia de su profesión de su escuela de su familia de su club su deporte si quiere ponerle su sector religioso su trabajo oye es influenciado por todas partes él participa también él también participa si se da cuenta en grupos religiosos participa en su trabajo participa de políticas igual en su en su profesión en su formación con su familia y con sus amigos su participación es como dice aquí es multigrupal y las teorías vienen a influir también no te olvides de eso vamos a la otra segundo 1 2 3 4 5 6 ya puse esto ¿no? 6 1 2 3 4 5 6 7 capital humano ¿por qué se llama capital humano quien me dice por qué se llama capital humano porque el ser humano se lo usa como factores de producción ingeniero ¿como factores de qué? factores de producción a ver explícate un poquito más que se los usa para producir digamos ya sea una empresa lo que sea es como una herramienta más ya las personas constituyen una empresa constituyen una empresa el capital humano es parte de la empresa tenés razón y también trabajan tenés razón pero el capital humano puede valer más o puede valer menos o puede valer igual que un recurso financiero les hago una pregunta puede valer más más porque que tiene que elementos tiene que hacen que sea más valioso capacidad intelectual talento competencia capacidad valores principios habilidades como dijo alguien por lo tanto ese capital humano vale más que cualquier otro recurso en tu empresa para ello se reconocen yo creo que hay que reconocer a ver vamos a ponerle aquí cuatro detonadores el capital humano tiene autoridad el capital humano maneja que maneja el capital humano también necesita recompensa y por último alguien me dice actualización que tiene competencias competencias por eso es que se manejan este tipo de conceptos de capital humano ok veamos 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 hay una lámina más y va por las siete uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho y como les decía tienen que pensar que la conducta dentro de una organización del hombre hay dos tipos de conducta el hombre complejo el que tenés que estudiarlo y recién vas a aprovecharte de él o sea no aprovecharte sino aprovechar sus habilidades y sus capacidades sus valores y sus principios sus competencias y el hombre digital hay un homus digital ¿sabes quién es? ¿sabes quién es ese? vos vos sos nativo digital yo no yo me adapté vos sos un nativo como te dije hay alguien aquí que nació en pandemia perdón que entró en la universidad en plena pandemia y no conoces la verdadera universidad todavía yo ingeniero yo creo que unos dos tres cuatro ¿no? sí ¿no? sí ustedes son homus digitales son universitarios digitales todavía no conocen lo que es emborracharse en Vice City que te voten de la clase que te digan fuera de clase no me conoces personalmente a mí no conoces al cien por ciento de tus profesores personalmente no sabes si soy de verdad un hijo de puta o no digamos tampoco conoces todas tus aulas no sabes qué venden en el kiosco de ahí de redes y telecomunicaciones al ladito no sabes no sabes quién es don chinito por ejemplo quién es don chinito ¿la conocen personalmente a mí Simolina? sí uno Juanita la conoce ella no era pandemia ella pasó clases conmigo pero todos los profesores tenemos una ventaja y una desventaja valores que enseñarle y malas cosas que enseñarle y eso es lo que el alumno va discerniendo va rechazando aceptando rechazando aceptando esa es la ventaja ahora ustedes nacieron en una universidad digital y siguen y espero que salgan de aquí para que vayan a la universidad presencial entonces el el homus digital también hay que tomarlo en cuenta no tan solo al homus complejo sino al homus digital que es el que resuelve todo digitalmente todo ¿ok? ese sería eh lo voy a la voy a proyectar de nuevo la la lámina quiero que hagan esto y y y y y y y y bien miren mi lámina por favor le estoy poniendo el número voy a cambiar de lápiz creo que mi lápiz está muy uno puta peor dos tres cuatro cinco seis y siete siete grupos tiene que haber de investigación sobre las personas en la irse acción hacia la organización siete y cada uno de estos grupos tiene que prepararme una info para una info resumen tienen que analizar la importancia de de las personas dentro de la empresa tienen que analizar desde el campo psicológico cómo es que hay un ciclo motivacional ciclo motivacional cómo es que hay este compensaciones recompensa este bonos cómo es que hay consonancia yo me yo me pongo de acuerdo con algunos y no con otros cómo es que hay disonancia no estoy de acuerdo con varias cosas cómo es que hay este hoy no le hemos tocado eso los factores higiénicos sabían ustedes que influye mucho eso hay trabajadores que se motivan porque el lugar donde trabajan es bastante higiénico y hay trabajadores que se desmotivan porque sus compañeros son cochinos y sus sobacos huelen factores motivacionales frustraciones jerarquía de necesidades motivaciones necesidades satisfacciones percepciones socializaciones o sea tenemos que entender de que hay un análisis y un ejercicio de explicar por qué es importante por qué es importante entenderlo al ser humano dentro del entero con esto con esto hemos finalizado la 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 primera unidad mañana entramos a la segunda unidad que ya es el primer subsistema pero los grupos tienen que hacer una infografía son siete grupos y son conectados cuarenta y siete cinco por siete treinta y cinco máximo da siete seis por siete cuarenta y dos entonces da siete lamentablemente la verdad les digo no creo en los grupos da siete no creo no creo ni de cinco yo creo en los grupos a tres en los equipos de tres así que necesito que hagan una infografía y por favor se los voy a resaltar para los que no saben la infografía no es poner texto no no es poner texto la infografía es resumir el texto en un párrafo en medio párrafo en dos líneas es el es la esencia de tu criterio si tenés un criterio de un párrafo la esencia en la infografía es la mitad de ese párrafo ¿entendés? entonces tengan cuidado no quiero las infografías lleningas de texto no son infografías son copia y pegue después no los voy a hacer valer entonces les voy a hacer honesto por la salud humana y por la salud de la materia me gustaría que los grupos no pasen de a cuatro no pasen de a cuatro sean tres y aunque vuelvan miren si son de a tres ¿cuántos grupos son valeria? cuarenta y seis entre tres y son los que están aquí los demás no no me interesa porque no asisten quince y sobra uno ya entonces vamos a hacer eso ya les he pasado las láminas ya les he mostrado ¿qué tienen que hacer? hacer su propia infografía de la importancia de la inserción y tienen que elegir un tema de esos siete un tema ok hay siete temas para elegir quince grupos pueden elegir uno o sea que va a haber dos infografías con la misma escuchen bien no es lo mismo esto va a haber dos infografías con la misma temática pero no parecidas porque no piensan lo mismo y el examen y el examen es este jueves ¿se entendió? hoy es cuatro ingeniero día cuatro día cuatro enseguida el martes día cinco el miércoles día seis y el jueves día siete entonces el jueves es nuestro primer parcial y de ahí vamos contando otros siete días para el segundo parcial y de ahí otros siete días el tercer parcial y chao hable por favor señorita alguien me estaba hablando yo le preguntaba este lo podemos hacer también en cápsula ¿cierto? o sí o sí en infografía mucho pero mucho mejor mucho mejor ya ahora es el momento de recibir preguntas ¿hasta qué día se presenta el trabajo ingeniero? a Oringa lo voy a poner al al classroom más preguntas ingeniero cuando presentemos el trabajo ponemos los integrantes del grupo directamente no es necesario que todos escriban todos presenten uno y otro y otro todos tienen que publicar sus infografías todos digamos que vos José Miguel Galvis tenés un grupo de tres esos tres van a presentar la misma infografía pero en la infografía tiene que ir el nombre no sé si en la infografía lo van a llenar no la infografía que sea limpia y en tu publicación integrante nombre del trabajo y ya ok de los del grupo una infografía o cuatro infografías por grupo dependiendo de la cantidad de integrantes no no te entendí es la misma infografía del grupo que va a ser publicada por cuatro integrantes o tres entendido y en el caso de los temas usted dice que solo pueden repetirse dos veces digamos como vamos a saber digamos que hay otro grupo haciéndolo el mismo tema al fin alguien inteligente al fin yo sabía que en esta clase había alguien inteligente yo sabía ¿qué estudia usted? ¿qué está estudiando usted? Sistema de ingenieros no por favor puta me bajaste el sueldo hasta a mí más qué cojudo que sos cómo me vas a bajar el sueldo ha sido un sopetón no puede cómo vas a estudiar el sistema andate a la politécnica choco a ver vamos a preguntar a alguien aprende aprende ahí está Noel Sandoval ya se tiró bien ya lo ya lo despertó su cerebro ¿qué está estudiando Noel Sandoval? Ingeniería en sistema también ahí está ahí está Ismaelito todos estamos estudiando ingeniería vos también ingeniería de ingenio entonces usted y sus compañeros se ponen de acuerdo elijan el método para no repetir las mismas infografías son un ingeniero Ismaelito no te olvides nunca la próxima que te equivocaste te mando la poli ya ingeniero gracias Vivo Oriente ¿alguien más? musculito ya sabe cómo tiene que proceder igual Abel has estado callado Abel hoy día ¿te prohibieron hablar? si en el caso queremos hacer cláusula en grupo tiene que durar un minuto porque no creo que entre todo en un minuto no sé si podría ser en dos minutos o dos minutos y medio si fuera cláusula cápsula para empezar no conozco la cláusula conozco la cápsula 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 este es que nosotros decimos un minuto porque después no te va a cargar en tu red no te va a cargar en Facebook ahora si vos descubres que en dos minutos te acepta Facebook métele métele yo siempre digo suficiente un minuto más preguntas ingeniero en la cápsula los integrantes del grupo digamos si es cápsula cada uno tiene que mostrarse o puede haber uno que representa los tres o dos la metodología la elegís vos querido Joseph la metodología la elegís vos si vos querés lo has visto el cuadrito que mandé sobre el líder sobre el líder de la universidad lo has visto no es que hace empuja el carro míralo míralo está en el whatsapp lo mandé ayer ayer que fue ¿Quién sirve el grupo de a dos? sirve mejor ingeniero sirve el grupo de a cinco es que somos cinco compañeros en el grupo integrante a ver a ver dije tres máximo cuatro ok ¿saben qué? sería excelente si son de tres les quiero enseñar a trabajar bien pero si quieren cuatro ya te van a dar cuenta que no trabajan hay uno que va a ser excelente y lo van a mandar de a tres de a tres solo trabajan dos y uno solo mira no sé ya lo pillaste yo sé del cuadrito ese del de los tipos de liderazgo sí ingeniero ya lo hice vaya ya sabes cuál no tenés que ser vos bien muchachos ¿alguna pregunta? ¿hasta qué hora va a ser ingeniero todavía no lo puso en el classroom pero la mierda no es que estoy aquí chatando con vos espera pues oye no tenés cortea espera pues que lo ponga oye ¿qué te pasa? no soy pulpo ahoringa lo subo Inge tiene una pregunta eh dijo que resaltemos si elegimos por ejemplo elijo la parte de conexión humana eh tenemos que resaltar la parte que nombró con consonancia factores higiénicos todas esas cosas o directamente nos vamos a los dos puntos que nos nombró más importantes no yo lo dejo a tu criterio yo te mostré algo básico voy a investigar si tenés más puntos ok entonces ok gracias sigo pensando que a él me lo han tratado voy a hablar con su jefe puta no hablo nada de nada saludos a todos saludos a todos cristian gedalje no has hablado nada eh john paul cruz tampoco hablo nada pero están ahí los he visto kiyomi me le prohibieron hablar jose miguel galvi recién habló eh quien más un culito jairo no habló nada maribel chura saranicol santellana bienvenida gracias pregunten pregunten ¿tienen dudas? pregunten 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 porque después paran preguntando al privado y se llena el whatsapp ah muchachos pregunten claro ya lo explicó ya y nos quedó claro bueno no sé si harían entendido vamos pregunten abel ¿querés preguntar algo? reina meta reina mamani todo claro hija Juanita todo claro hija oye me estás sacando fotos vos estás frito estás frito vas a ver estás frito Juanita ¿cuándo me vas a hacer otro dibujo? ya no me vas a hacer bueno listos señores un placer un gusto vayan descansen y ahorita subo el trabajo un abrazo ingeniero ingeniero a qué hora benchmarking eso denos tiempo ingeniero 10 minutos 30 vayan vayan a buscar vayan a buscar el choro ya bomba sin clave y no no lo no 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 Gracias por ver el video